Hola, miren lo que dice acá en este archivo, hasta el capítulo 11 Armando llama por su diminutivo a Beatriz, Betty, es decir, solo hasta el capítulo 11 yo soy Betty la Fea tenía permiso de decirle por su verdadero nombre, es más por su diminutivo, antes debía confundir su nombre con Beatriz, Emperatriz, etcétera, etcétera, ¿saben qué tengo en mis manos? Bueno, mirenlo por ustedes mismos, es el primer capítulo de Yo soy Betty la Fea, original de Fernando Freita, esta no es mi letra, si me lo marcaron, me lo entregaron, aquí tengo los capítulos del 1 al 36, al 30, perdón, del 1 al 30, y acá podrán darse cuenta cómo empezaba Betty, se los voy a leer rápidamente, no sé si lo quieren comparar luego con la escena, con la secuencia correcta, 1, escena 1, exterior, fachada, comoda, día, la secuencia se inicia con un plano general de la fachada de comoda, ahí está el portero, la cámara se dirige a la puerta de entrada de la empresa, y vemos que una modelo se anticipa y trata de entrar primero, las dos se acercan al elegante portero de la empresa, y él atiende primero a la modelo, modelo, ven un casting, portero amable, siga, la modelo no entra, el portero ahora mira la cámara y la cámara la toma un tanto contrapicado, un tanto seco y altivo, a la orden, Betty en off, es decir, sin salir en imagen, tensa, ven una entrevista de trabajo, el portero la mira un tanto displicente, usted, y en todo caso asiente, la cámara se dirige a la puerta, y se queda tomándola allí, parece hacer el primer corte, el primer corte de un gran plano secuencia con que empezaba Betty la fea, y aquí sigue como ustedes la conocen, ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace ella aquí? ¿Cuál agencia me la envió aquí? ¿Usted qué hace aquí? ¿Usted quién es? ¿Qué agencia me la mandó? Estoy buscando la sala de juntas. La sala de juntas queda allá al fondo, aquí no venga que estamos ensayando. Qué pena, Julián, por la invitación. Retírese de aquí, por favor, que estamos ensayando, ni por chistes se le ocurra meterse aquí de nuevo. Bueno, vamos con Patricia Gutiérrez, de aquí viene el famoso primer monólogo de Beatriz, donde descubrimos qué realmente es ella, ¿no? Entonces Gutiérrez le dice, ah, entiendo, ¿y usted? ¿Y usted? Bueno, yo tampoco tengo experiencia como secretaria, pero permítame y le explico. Bueno, yo tampoco tengo experiencia como secretaria, pero permítame y le explico, yo estudié economía en la Universidad de Estudios Económicos y Finanzas, señalándole la hoja de vida, y como podrá ver, en mi hoja de vida salí con tesis laureada y tuve el promedio más alto de la universidad. Ahí está el rector, el decano de la facultad, con referencias personales, luego hice un curso de contabilidad y después un posgrado en finanzas. También fui auxiliar del área internacional del Banco de Montreal, siendo vicepresidente en el área del doctor Mano José Becerra. También está él como referencia. ¿Qué utiliza esta gesto de aprobación? El nombre de ese señor debe ser pesado en el gremio financiero. Manejo bases de datos con sistemas financieros, análisis de proyectos de inversión, comercio exterior, estudios de factibilidad. Costos y presupuestos. También conozco el mercado bursátil. Ahí aparece toda la información. Viéndola a indicar la hoja de vida y ahí aparece toda la información. Gutiérrez Asciente. Ya vamos por la escena 5 y hasta la escena 5 salgo yo. Con comentarios de hace 24 o 5 años. Ya se ven. No ha cambiado mi letra, vean. Entonces, dice así. Esta es mi primera entrada en Betty la Fea. Yo no sé si para ustedes es emocionante lo que están viendo, pero para mí sí. Yo subrayaba todo con verde y a veces subrayaba las acotaciones con verde y los parlamentos con otro color. Escena 5. Interior y cómoda. Recepción día. Aquí recibimos a Betty que sale deprimida, lela, distraída y no se da cuenta y se topa con una caneca de pie liviano que cae al piso, cayendo los papeles y la basura que contenga. Berta, al ver esto, se apresura en acercarse a recogerla y muy preocupada la ayuda. De pronto voy a venir a plano de Armando, que viene con Roberto rumbo a la presidencia. Betty, incómoda. Perdón. Vean ustedes. Los dos tratan de inclinarse a recoger el reguero cuando, me acuerdo perfectamente, que Armando, como ustedes recordarán, era un tipo supremamente maniático. Era maniático con todo. Ahí Mario Rivero, el director, y era un énfasis que quería hacer Fernando, que los dos fueran psicorrígidos. Hubo una discusión grande en recoger esa basura del piso. Si la recogían ellos, si gana que Berta la recogiera, si la recogía Betty, porque había como una idea de que, de alguna manera, eso significaba que si la recogía el papá, era una persona que siempre quería tener en orden la casa. Pero si la recogía Armando, era la forma de decirle, papá, voy a mantener tu tradición de tener todo en orden en casa. Pero si la recogía a Berta, era como que los dos se veían, imagínense todo lo que hay detrás, como si los dos se viesen autoritarios y no fueran ejecutivos frente a las cosas, sino que dejaran que los demás le sirvieran. Y si la recogía a Betty, el encuentro iba a ser completamente distinto. Entonces, por eso esta acotación. Esa basurita que cae ahí fue una gran discusión en la escena que nos costó bastante tiempo y que se solucionó. Berta se le levanta la... Bienvenida Armando. Pero deje eso ahí, más bien ayúdenme a tapar, le dice a Betty. Y se para al frente de la caneca y acomoda a Betty tratando de impedir la visual de Armando y Roberto con respecto a la caneca. Betty obedece muy tensa y se pone de pie rígida a la expectativa. Berta, asustada, congelada, le escribió a Fernando. Dios mío, que no vean este reguero. Betty tensa, congelada. ¿Quiénes son? Berta, don Roberto Mendoza el presidente y su hijo, don Armando. Él va a ser el nuevo presidente. Y si le aceptan a usted, él será su jefe. Esta es la presentación y el encuentro de los dos protagonistas de Yo Soy de la Beta y la Fea en el libreto original, fotocopiado para nosotros del computador de Fernando. Betty viene de reojo y los ve acercarse y viene caminando. Roberto, Armando deteniéndose preciso al lado de Betty y Berta. ¿Por qué hay tanta gente aquí? Diría Kepa. Armando, mi primer parlamento en Betty. Hugo está ensayando a las modelos para un fashion de compradores y Gutiérrez está entrevistando a las aspirantes a secretaria de presidencia. Roberto detenido es extrañado. ¿Y por qué no lo estás haciendo tú mismo? Uno debe escoger personalmente a su secretaria. Pronto sabemos por qué no lo estaba haciendo él y era encargado por Marcela a su novia. Es el gran conflicto de toda esta historia. Armando, papá, me dedico a entrevistar secretarias o me dedico a hacer el empalme contigo. Roberto mira como dándole la razón, deja que Gutiérrez se encargue de eso. Él sabe que estoy buscando. Aspirantes a secretaria de la presidencia, anote yo. Bueno, eso ya estaba resuelto. Me pareció importante. Pero aquí se empieza a desarrollar todo. Bueno, creo que aquí se encuentran, ¿no? Ah, bueno, no, pues si leamos esto, ¿no? Roberto, con cierto tono irónico y de sentencia, como que dice, ya sé que necesitas, una 90, 60, 90. Me imagino que lo estás buscando y sigue caminando. Armando blanquea los ojos. Es la primera vez que aquí en este en el libreto, que es página 8, escena 5, Fernando hace la acotación. Fíjense que casi todo está exactamente igual. No, Fernando, el hermano se la pasaba haciendo... Dios mío. Y es de Fernando. Se lo hacíamos textual. Blanquea los ojos. Blanquea los ojos. Qué terco. Y cuando ve retirarse, alcanza a pillar un papel en el piso. Sigue con la mirada, lo que les conté. Hasta la llegada de la caneca voltea y ve que la caneca se voltea con el resto de la basura. Levanta la mirada y ve allí a Berta petrificada. A su lado vemos a Betty, más petrificada y asustada con que Berta. Betty escuchará el regaño de Armando a Berta casi en su oído, sin moverse. Con los ojos más abiertos y expectantes que nunca. Y a la precisión de Fernando. Y a limpieza. Armando, indignado en voz baja pero muy molesto. Berta, por Dios. ¿Qué significa esto? Berta, hay doctores que... Armando, es que nada, Berta. Esto no tiene ninguna justificación. Mira la cantidad de gente que tenemos hoy visitándonos. ¿Cómo podemos en una empresa de modas con basura por los corredores? Berta alejándose con lágrimas. Lo siento, don Armando, perdón, pero... Armando, pero nada, Berta. Dame a Cero. Y tiene diez minutos para dejar esto como un espejo, Berta. Berta siente, para sí mismo. ¡Maldita sea! Esa maldita sea le acompaña a Armando, 360 capítulos. Se palpa en los bolsillos de la chaqueta y saca una bolita antiestrés. Y la manipula una y otra vez mientras se retira. Cálmate, Armando, cálmate. Lo siento mucho, dice Betty. Y Berta al borde del llanto. No se preocupe. ¿Se acuerda de la secuencia? Bueno, esa fue mi primera secuencia en Betty. Yo tenía guardado estos capítulos que tengo aquí guardados del 1 al 30, del 31 al 60, del 61 al 90 y así consecutivamente. Vamos a ver qué acotaciones hay. Algunas ya no se alcanzan a leer. Describo acá, por ejemplo, la ansiedad de Armando se debe a sus acciones. Por eso debe ser muy comprensivo con su padre y beligerante con Gutiérrez. Que le causa antipatía evidente. Vamos a ver qué más escribo. A ver si encontramos más acotaciones. A mí lo que más me gusta de esto es la precisión. Es decir, Fernando era... Cuando uno lee esto, ve la claridad y la precisión que había en cómo lo escribía. Mira, por ejemplo, aquí se sigue notando su ansiedad. La ansiedad de Armando por hacer todo lo mejor posible. Debe verse emprendedor, fuerte. Aquí estábamos dando las pinceladas al personaje. Y esa era la visión. Un tipo muy fuerte, muy neurótico, muy... Muy tratando de lograr que todo estuviera en control. Sin saber que él no tenía realmente el control de la vida. Y las cosas que venían a pasar iban a ser muy complejas. Porque era una persona que saltaba los valores. Se los saltaba. Se los pasaba por la faja. Yo digo... ¿Cuánta gente le gustaría tener esto en su colección? Mira. Todo acotado. Subrayado. Memorizado. Aquí ya empieza el capítulo 2. Este sí que tiene acotaciones. Ahí ya empezamos. Miren. Lleno de acotaciones. ¿Cómo se puede ver? Lleno de información escrita sobre el personaje. Lo estábamos construyendo. Esta es la parte más delicada. Los primeros momentos de un personaje. Tú tienes que construirlos. Inventarlos prácticamente. Es crear un universo. Crear un mundo. Construir una cantidad de cosas. Que nunca han pasado. Y que deben estar claras en la imaginación de las personas. Como si siempre en la vida de esos personajes. Esa escena fuera cotidiana. Fuera real. Y como que tuviera un pasado de muchos años. Dependiendo de la edad de los personajes. ¿Qué pasó con mi oficina? Nada, papá. Van de traer mi escritorio y mis cosas para acá. No es que no me gustara el diseño de tu oficina ni la decoración. Lo que pasa es que no era para una persona de mi edad. Tú entiendes. Es maravilloso realmente. Es maravilloso. Como... Como esto puede ser una pieza de colección para cualquiera. Un día la subasto. Si yo era subastar a ustedes la tomaría. Participarían en la subasta. Puede ser, ¿verdad? En el siguiente video les voy a contar qué hacía yo cuando recibía los libretos de Betty la Fea. Y cómo me preparaba para hacer Armando. ¡Suscríbete al canal!